los domingos y vamos a conocer el testimonio de las mujeres que han denunciado haber sufrido acoso por parte de Plácido Domingo. Vamos a hablar de ello aquí en la mesa, pero para refrescarnos la memoria y para saber de lo que estamos hablando concretamente, Antonio Campos, ponnos un poquito, por favor, en contexto. Sí, porque estamos hablando, tú lo dices, de una de las figuras más importantes de la historia de la ópera, que en medio siglo de carrera ha interpretado más de 150 papeles en más de 4.000 actuaciones por todo el mundo. Por eso, quienes le denuncian por acoso se refieren a él como un dios. ¿Cómo te atreves a poner en tela de juicio la palabra de un dios? Él es Plácido Domingo y tú no eres nadie. El caso Plácido se remonta a este día, al 13 de agosto de 2019. Ese, conocimos la denuncia de hasta nueve mujeres acusándolo de acoso sexual. Una denuncia periodística, que no judicial, de ocho cantantes y una bailarina. Por unos hechos que se remontan a principios de los años 80 y para extenderse durante más de tres décadas. Íbamos de una sala a otra para hacer un ensayo de escena y me hizo una pregunta muy extraña delante de todo el mundo. Me dice, oye, ¿puedo meterte la mano en ese bolsillo tan bonito del pantalón? Ese proceso es continuo y se va creciendo. Se equivoca y te da un beso un poco más cerca del labio. Y si no haces así, es un cosa así, estar siempre en una cuerda floja. Cuando ellas denuncian esto, la reacción de Plácido Domingo es esta. Desmentirlo todo, calificando las acusaciones de inexactas. Para añadir que las reglas y valores por los que hoy nos medimos y debemos medirnos, dice, son muy distintos de como eran en el pasado. Bueno, pero apenas unos días después conocemos el testimonio de más mujeres, que hablan de tocamientos no consentidos, de peticiones insistentes, de citas a solas, de llamadas nocturnas y de intentos de besarlas en los labios. Para el tenor, todo es una campaña para denigrarle y la califica de inmoral. Las consecuencias no se hacen esperar. La ópera de San Francisco y la orquesta de Filadelfia cancelan las actuaciones previstas con Plácido Domingo y acaba dimitiendo como director de la ópera de Los Ángeles, una institución que anunciaba entonces una investigación. A partir de aquí, el tenor no ha vuelto a trabajar en Estados Unidos y sus actuaciones en nuestro país serán recibidas fuera de los teatros con sonoras protestas y con gritos de acosador. Poco después, en febrero de 2020, el Sindicato de Músicos de Ópera de Estados Unidos considera ciertas las acusaciones, en la misma línea que la ópera de Los Ángeles, que tras su investigación concluye que son creíbles. Pero escuchen lo que denuncia en Salvados, el que fuera vicepresidente del sindicato. El director director y presidente de la Unión negociaron directamente con Plácido y su equipo para determinar cómo los resultados se comunicaban con el público. En cambio de limitar la información que es publica, por lo que proteger Plácido Domingo, en cambio de lo que se decía y de lo que se comunicaba de esa investigación. Y así es como Plácido Domingo cambia de versión. Acepta toda la responsabilidad de sus acciones y pide perdón por el dolor causado. Pero su regreso a los escenarios no llegaría hasta casi un año y medio después. Lo hizo primero en el Auditorio Nacional, luego aquí en Marbella y con ese recibimiento en forma de largos aplausos a uno de los hombres más poderosos de la música clásica en el mundo. Lo cierto es que Plácido Domingo nunca ha sido juzgado, imputado o condenado por estas acusaciones. Pero ¿qué reacción provocarán los testimonios que escucharemos, ojo, por primera vez en España, Nuria, esta noche en Salvados? Bueno, pues vamos a descubrirlo dentro de un ratito en Salvados, pero desde luego el que tiene toda la información.